Vamos a cambiar unos pesos Pero miren que bonita estación Esta para cruzar la frontera Saludos a la banda Saludos, la banda de la frontera Que bonita estación esta con palmeritas Y toda esta estación del tren Bien tropical Bien padre El ultimo mcdonald de la frontera Orales Allá estamos Vamos a cambiar unos mexidólares Y luego nos cruzamos Una pausa Y volvemos Vamos a ver Ahí está el famoso puente San Isidro Muy bien Que dice aquí Esta la banda Y por aquí dice que Tu México Tu México Para México Vámonos para México Sobre todo tranquilo Una tarde Alegre Una tarde soleada Me voy a pelear el canelo Canelo Álvarez Canelo Álvarez Para eso voy Vamos a juntar con unos cuates Ahí en la frontera Aquí en Tijuana Nos vamos a juntar Para ver la pelea del canelo Que va a estar muy buena Y va a ganar el canelo Y pues bueno Para la noche Vamos a ver Vamos a echarnos Unas mexiladas Del lado de Tijuana Que son de las mejores De todo México Esta la entrada para México Vámonos Vámonos A Tijuana Tijuana Time A Tijuana